¡Bienvenidas y bienvenidos a TVTiempo.cl! Pasemos a revisar el pronóstico de la primera semana del 2024. Este lunes comenzamos el año con cielo despejado y temperaturas cálidas en el centro. 32 grados fue la máxima en Santiago. Soleada también estuvo la tarde en el sur. El martes estará cubierto por la mañana en la costa del centro y habrá sol al interior y un aumento en las máximas. Pocas nubes hacia el sur. Vamos al detalle. En las playas del Norte Grande despiertan con cielo gris que da paso un día soleado. Se mantendrá despejado en el interior. Nublado por la mañana en Atacama y la costa cambia a parcial y despejado en los valles. Asimismo estará el bordemar en Coquimbo y en el resto de esa región brillará el sol. Estará cubierto por la mañana en las playas de Valparaíso y avanzada la jornada ya se despeja. Soleado estará al interior. Habrá nubes en los sectores costeros de O'Higgins y el Maule, pero al llegar la tarde desaparecen. Brillará el sol en los valles y atención a las máximas que suben en este tramo. En Ñuble, Bío Bío se mantendrá despejado durante toda la jornada de este martes y principalmente estará soleado en la Araucanía. Esperamos escasa nubosidad sobre las regiones de los ríos y los lagos. 29 grados será la máxima en Valdivia y 22 en Puerto Montt. Habrá cielo cerrado en el Gordemar, Daicen y sol en el interior. Chubascos débiles en Magallanes. Y en la zona insular se mantendrá cubierto en Juan Fernández. Esperamos chubascos débiles en Angaroa y agua nieve sobre Villa Las Estrellas. En la región metropolitana comenzamos el primer día del año laboral con cielo despejado, pero podríamos tener una que otra nube en el sector poniente por la mañana. Al llegar la tarde seguimos bajo sol con temperaturas máximas que alcanzarán cerca de los 32 grados. Veamos ahora la proyección a tres días. Sol y algunas nubes tendrá la zona norte y se mantienen los chubascos en la cordillera de Arica, Parinacota. Habrá nubosidad y sol en la zona central con máximas en los valles que estarán sobre los 30 grados. Y en el sur caerán chubascos en Magallanes y el jueves se extienden hasta la región de Aysén. Y el viernes hasta los lagos. Nosotros nos despedimos, pero antes de irnos, los invitamos a que entre el 18 y el 21 de enero no se pierdan el Festival del Guasol Mue, porque este verano TVN es el canal de los festivales. Hasta pronto.